Coincidiendo con el inicio del juicio de los ocho de Airbus, miles de personas se han manifestado hoy en Getafe para mostrar su apoyo y solidaridad con los ocho sindicalistas encausados. Los ocho, arropados por sus compañeros de Airbus Getafe que han convocado una jornada de huelga, han salido desde la fábrica para dirigirse a los juzgados de la localidad madrileña. Hoy estamos con los ocho de Airbus, pero sobre todo y por encima de todo estamos defendiendo la democracia. Creo que este juicio es la muestra de que este país ha sufrido un retroceso democrático muy importante. Por lo tanto es una defensa a los compañeros de Airbus para pedir su absolución en este juicio, pero sobre todo una muestra de defensa de la democracia y la libertad en este país. No vamos a permitir que criminalicen a los que son los representantes legítimos de los trabajadores para callar su voz. Y por lo tanto hoy estamos aquí para decirle a todo el mundo que no vamos a parar hasta que se demuestre que nuestros compañeros lo único que han hecho es defender los derechos de los trabajadores. La marcha ha contado con el apoyo de partidos políticos y sindicatos internacionales que también han denunciado esta persecución sindical sin precedentes. Una manifestación histórica contra un juicio histórico e impropio de un sistema democrático contra ocho sindicalistas. Un juicio contra el derecho de huelga, contra la democracia y contra la libertad.